Buenos días, los moradores del sector Carcelén, al norte de Quito, se quejan por el mal olor que emite la quebrada. Pedro Guamán, morador del sector, nos comenta cómo se ha visto afectado. Muy buenas tardes. Le comento que la quebrada, hace muchos años atrás, hemos pedido que por favor nos colaboren con el alcantarillado, en vista de que día a día hay más moradores y está bajando las aguas hervidas, y nos afecta a todos los moradores de aquí, ¿no? Eso es lo que te puedo decir en toda la verdad. Y disculpe, ¿de dónde bajan las aguas hervidas? Esa baja de la principal, desde la avenida Loyal Faro, calle 40, y de los alrededores. Los moradores se encuentran muy molestos, ya que la pedida del alcantarillado, ha sido desde hace muchos años. Otra moradora, Maribel Moreira, nos va a informar. Para nosotros es una gran molestia, ya que siempre hemos solicitado que nos ayuden, y sobre todo, todos los compañeros y moradores del barrio, hemos hecho las limpiezas en la quebrada. Aguas hervidas vienen en conexión de las quebradas, casas de alrededores. ¿Y ya cuánto tiempo ustedes han pedido solución y no les han llegado información ni nada? Hemos mandado muchas solicitudes, hace un año, la última fue hace tres meses, pero no tenemos ninguna respuesta de parte del municipio. Por eso hemos llamado y hemos pedido su ayuda. Los moradores se encuentran molestos, ya que la quebrada está contaminada y existen muchos malos olores. Los moradores piden una solución a la alcaldía de Quito. No hay respuesta. Les informa Alicia Moreira.